Amigos de Marqueaclaro, un gusto saludarles este miércoles. Vaya noche la que vivimos ayer en el Estadio Azteca. Un ambiente impresionante. Creo que había más gente de Pumas que de Cruz Azul. Y qué manera, qué manera de romperse el alma del equipo universitario. Los Pumas están en la final de CONCACAF. Y es que Universidad, en 180 minutos, en los dos partidos, fue superior a Cruz Azul en todas las comparaciones. Y ayer quedó claro que en este país, a la hora de correr, meter, matarse en la cancha, ningún equipo, nadie, le puede competir a Pumas en intensidad. Si usted es fanático de los Pumas, siéntase muy orgulloso de lo que están haciendo la directiva, en donde está calladito, calladito Miguel Mejia Barón, Andrés Lirini como director técnico, y los futbolistas. Los Pumas están en la final de CONCACAF. Y lo de estos Pumas realmente es de llamar la atención. Contagian. Hacen tanto esfuerzo que contagian a cualquiera. Los Pumas conocerán hoy su rival para jugar la final buscando un boleto en el Mundial de Clubes. Y sí, los Pumas son favoritos aunque tengan que cerrar la eliminatoria final en los Estados Unidos. ¡Felicidades a los Pumas de la Universidad! Amigos de Marque Claro, soy Andrés Marín. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Gracias por ver el video.